Saludos, serrante. Quiero que conozcas la Acrópolis, la joya más refulgente de Atenas. Me llamo Aspasia y, aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. En mi opinión, la Acrópolis es de los sitios más grandiosos de Grecia, si no el más grandioso. Aunque considerando que fue proyectada por Pericles, mi pareja, puede que sea un poco parcial. La Acrópolis de Atenas es un bastión de arte y cultura digno de los propios dioses. Dentro de esta ciudadela encontrarás importantes edificios sagrados y algunas de las obras de arte más magníficas de toda Grecia. La visita promete ser muy iluminadora. Cuando termines, ven a buscarme para comentar todo lo que hayas visto. De momento, hasta luego. La Acrópolis experimentó muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca. Fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el Período Micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C. Pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis un aura sagrada y se la consideraba el corazón religioso de Atenas. El templo de Atenea-Niqué se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C. Pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea-Niqué significa más o menos Atenea victoriosa. Y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados. La acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que la acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un periodo especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero. Con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata de la Urión, Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre, como el escultor Fidias y de los arquitectos Ictino y Calícrates. Juntos, levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Detrás de los propileos, estaba la gigantesca. Estatua de Atenea Promacos. Atenea, la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo que sostenía la estatua. Fue erigida por el artista Fidias a mediados del siglo V a.C. Según una inscripción, tardó en construirse nueve años y costó cerca de medio millón de dragmas. Con sus diez metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían ver su yelmo y la punta de su lanza desde el Cabo Sunión, a 60 kilómetros. Los grabados del escudo de la estatua fueron hechos por el cincelador Mis. Las arreforias eran niñas entre los siete y los once años que se encargaban de determinados ritos especiales. La Asamblea de Ciudadanos escogía al azar a cuatro niñas, dos de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus para servir ese año como arreforias. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis, tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Pan Ateneas, fiesta celebrada en su honor. La Asamblea de Ciudadanos El Erecteón era un templo atípico. No solo estaba dedicado a Atenea Polias, también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividido en varias secciones. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de las Cariatides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel. El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos Calícrates e Itino como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas. Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las panateneas. El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, fue construido por el escultor Fidias. Dicha gloria es el Partenón. Entre ellas encontramos... La cámara interior, o sella del Partenón, albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua cris-elefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la ceya contenía una piscina y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua. ¡Gracias! El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Este tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata acuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón la totalidad del tesoro de la Liga de Delos el año 454 a.C. Este sería el gran testamento del poder de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes. La de Mosia, que pertenecía a la ciudad, y la hiera cremata, que estaba dedicada a la diosa y que solo se usaba con fines religiosos. ¿Qué te ha parecido entonces la Acrópolis? La verdad es que es imponente, ¿a que sí? Un santuario sagrado y un hito arquitectónico. Todo en uno. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Como quieras. Con suerte nos volveremos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.